Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 114, importancia de un photoshoot profesional con Jit García. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con una invitada reincidente que es Jit García. Ella es comunicadora de profesión con 14 años de experiencia en estrategia y ejecución de campañas de marca y relaciones públicas. Y las pueden encontrar en arroba PR for Wellness y también arroba Escuela de PR en Instagram. Bienvenida Jit. Hola Selma, gracias y hola a todos los que nos están escuchando. Yo estoy súper contenta de que estés acompañándonos hoy porque justo hace unos días tú hiciste un post sobre la importancia de tener una buena fotografía o una buena sesión de foto que sea estratégica para tu negocio. Bueno, como quizás algunos que nos están escuchando, ahorita yo estoy como muy enfocada en poder traer ese bienestar financiero a la tribu soulful y yo siento que es una parte esencial para los emprendedores, para los dueños de negocio y bueno, también para los que están en mi equipo con Doterra. Así que vamos a empezar Jit. Bueno, primero gracias por acompañarnos de nuevo y bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Y estoy mil por ciento de acuerdo contigo y como dijiste, es sí, una imagen profesional, pero más allá de la imagen es todo lo que tú haces para que tu marca resalte. Y como acabas de decir, para tu equipo de Doterra y para personas que están emprendiendo, cómo tú te diferencias del resto, cómo tú creas ese brand recognition, por decirlo así, porque tú eres tu marca. Entonces, para entrar en materia, hablamos del por qué. Entonces, por qué y nos enfocamos en, y ahora vamos a hablar un poquito más de la sesión de contenido y de si vas a tener una sesión de marca o una sesión lifestyle de retratos. Y ahí te cuento un poquito la diferencia y cómo puedes avanzar y sacarle el mayor provecho a tu inversión y al tiempo que vas a invertir aquí, no solamente económicamente, sino también a tu tiempo y poder tener material de calidad que puedas utilizar de forma evergreen, que no sean fotos que solo usaste una vez y que ya no puedas repetir. Porque la idea es que vayas creando tu base de fotos, de contenido, que te sirva para ir repurposing, por decirlo así. Exacto. Entonces, ¿por qué invertir en una sesión de fotos profesionales? Y aquí nos podemos enfocar en retratos y en tus fotos de marca. Entonces, lo primero es search. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando alguien sabe que tienes un negocio o te conocen, te buscan online, si no tienen tu handle de Instagram. Entonces, al buscarte online, tú vas a aparecer en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en tu website, si lo tienes, y en cualquier otro espacio que tengas, ¿no? Si colaboraste con alguien, puede que salgas en sus espacios o en sus comunicaciones. Y al final, esto no es un tema solamente de tú aparecer de una forma muy producida o de no mostrarte auténticamente, porque es todo lo contrario. No es que una imagen va a ser que alguien diga, yo voy a comprarla a ella porque me gustó su foto. No es eso. Eso tiene que ver con cómo tú eres y con cómo quieres ser percibida. Porque al final hay cosas más importantes como la calidad de tu servicio, la calidad del producto que estás ofreciendo, tu personalidad y demás. Y eso va a valer más que cualquier foto, pero tienes una primera impresión. Entonces, ¿cómo quieres hacerla? Que cuando la persona haga clic en tu foto para ver quién eres, se ve una foto copiada con el brazo de alguien alrededor tuyo, o que tengas una foto que está buena, que tú escogiste y que más allá de poder dar esa primera impresión, también te da este feeling de credibilidad, de profesionalismo, que te tomaste el tiempo de armar una foto buena, de armar una sesión buena, que te represente y que represente lo que tú estás ofreciendo y cómo lo estás ofreciendo. Entonces, eso sí hace una diferencia. Y bueno, te interrumpo ahí un segundito, porque yo me estoy leyendo un libro que me llamó tanto la atención. Lo que dijo es, cuando tú conoces a alguien, tú tienes la primera impresión. En realidad, yo creo que el stats es que en los primeros 15 segundos la persona forma una primera impresión de ti. Pero cuando tú estás en persona, tú puedes cambiar esa primera impresión prontamente, o sea, bien rápido. Pero, en una foto, o sea, se entran a tu LinkedIn, se entran a tu Instagram, tú no puedes cambiar esa primera impresión. Y lo más difícil de uno cambiar es la primera impresión de alguien. Entonces, piensen en eso al momento de decir, no, pero yo me tiro una foto aquí en la casa, o yo uso una que me tiraron por ahí una vez en una graduación. O sea, de verdad causa un gran impacto y puede influir en tu negocio de forma negativa. Y eso que acabas de decir fue, ni voy a entrar tanto en detalle porque lo dijiste tal cual. Esta no es una impresión que tú puedes cambiar en persona. No estamos hablando de esa primera impresión que tú causas cuando te conoces, que quizás tenía una percepción diferente de ti, y cuando te conoció dijo, wow, esta persona es, o sea, la votó, es la persona que yo quiero. Esta persona me pareció, es la persona que me amanecer. Pero ese primer click es una primera impresión que no tienes como cambiar. Entonces, para, de nuevo, no repetir lo que dijiste, creo que estás completamente on point con eso. Y luego, algo súper importante es, para entrevistas, para colaboraciones, para promocionar tu producto, tu negocio, para promocionarte a ti con tus servicios. Cuando alguien te entrevista, ya sea como experta en tu campo, o para lo que acabamos de hablar, el 99% del tiempo te van a pedir una foto y una biografía corta, para poder presentarte, y también para promocionar el podcast, el live, la entrevista, con algo de tiempo. Entonces, ¿cómo quieres verte esa foto? ¿Cómo quieres que sea tu percepción de las personas que van, o de esta audiencia, que tú estás tocando por primera vez a esta persona con la que estás colaborando? ¿O gracias a este medio que va a publicar tu entrevista? Entonces, eso también es algo para tomar en cuenta, porque estas fotos van a formar parte de tu press kit también. Y un press kit no es solamente para el medio. Un press kit es para la persona con la que tú quieres colaborar, para esa líder de opinión con quien tú quieres, a quien tú le quieres compartir tu producto, o con quien quieres hacer algún tipo de giveaway. Tú tienes que mostrarte, y tienes que, básicamente es darle una razón a ella de querer trabajar contigo, si esto es algo que te beneficia más a ti que a ella. Porque a veces pasa, a veces estamos buscando personas que quizás tienen una comunidad más fuerte que la nuestra, y cómo hacemos para poder llegar a ese mismo punto, y decir, mira, quizás yo no tengo una comunidad tan grande, pero soy una persona profesional, hice mi research, etcétera, etcétera, y cosas en las que no vamos a entrar hoy. Pero tener tus fotos listas, y que sean parte de ese kit que tú vas a compartir, es clave también. Porque además, valida esa credibilidad, que ya estás diciendo que la tienes, ya estás diciendo que eres profesional, y esto lo valida. Exacto. Y por último, ajá, por favor. La última, no, la última, y después hago la pregunta. La última es la conexión. Aquí hablamos de que la gente conecta con tu vibra, y volviendo al punto de doTERRA, y de los aceites esenciales, que es un negocio que yo personalmente, considero que depende mucho de la persona que está detrás del negocio, de la persona que lo está impulsando, y la conexión que tú tengas con esa persona, porque el diferencial eres tú, el diferencial ya no es el producto. Entonces, en este momento, la gente conecta con tu vibra, conecta con tu branding, y es más allá de mostrar quién está detrás de esa cuenta, o quién está detrás de este negocio, es poder casi que mostrarle a quien sea, quien entra en cualquier espacio digital que tengas, sea tus redes sociales, o sea tu website, un snapshot de tu estilo, de tus gustos, de lo que haces, y todo esto genera, y fortalece conexiones, y puede ser la razón por la que alguien escoja, escribirte un DM a ti, o mandarte un email a ti, porque están interesados en eso que tú estás ofreciendo, porque conectaron con esa, con esa primera capa, que es lo que tú pusiste out there, desde, de nuevo, tu branding, tus fotos, etcétera. Exacto, y eso, o sea, ahí venía como justo a mi pregunta, o sea, o bueno, comentario, eso crea al final del día, ventas, y sí, o sea, podemos hablar de, de doterra, pero también podemos hablar de cualquier producto que tú estés vendiendo, porque al final, people buy people, eso, eso, no sé dónde fue que yo hice cult, pero me llama tanto la atención, porque hoy en día, hay tantos productos de buena calidad, tanto servicio de buena calidad, pero al final del día, es, oye, yo voy a una academia de flamenco, hay una profesora que me gusta más que la otra, las dos pueden estar excelentemente capacitadas, pero, you know, no importa en la industria en la que estés, esto igual influye. Influye mil por ciento, y muchas veces las personas piensan como, hay personas que quieren empezar un emprendimiento, o personas que tienen una idea de un negocio, y dicen, pero para qué voy a empezar, si ya hay miles de personas haciendo lo mismo, sí, pero es que nadie lo hace como tú, nadie lo va a decir como tú, a crear como tú, a exponer como tú, porque eso es algo que solo tú puedes hacer, y una vez que cambies ese mindset, ya la vida cambia por completo, porque te das cuenta de que sí, pero es que tú misma, como lo que tú acabas de decir, el ejemplo de la escuela de flamenco, es tal cual, lo mismo pasa con las profesoras de yoga, lo mismo pasa con las nutricionistas, con las psicólogas, hay conexiones que se establecen, y tú puedes ser excelente profesional, pero si no conectamos, probablemente yo no haga business contigo, y tú no hagas business conmigo, entonces, es exactamente eso, y la conexión es un cúmulo de cosas, no es una sola, no es un solo detalle, entonces, es ahí donde entran estos snapshots, como toda tu casa digital, por decirlo así, que es donde tú colocas tu contenido, donde tú expones tus conocimientos, por decirlo así, la gente conecta contigo, entonces, y ya tenemos el por qué, ahora vamos a, ok, ya yo entiendo que yo lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el how to? Mira, pasa mucho, y es de esto lo obvio, pasa mucho que tú llegas a una sesión, buqueas algo, contactaste a una fotógrafa, y tú simplemente dices, quiero fotos así, al final, no llegas con, no llegas con, con la parte estratégica, de tu sesión de fotos, entonces, vamos para allá, ¿cómo? Primero, tú escoges a la fotógrafa, tú escoges con quién quieres trabajar, y para esto, es súper importante, que hagas tu research, si viste fotos que te gustaron, en cuentas, o en websites, de tus amigas, de otras emprendedoras, pregunta, manda un mensaje, quién te tomó esas fotos, o si viste la foto, y taggearon a la fotógrafa, escríbele directamente a la fotógrafa, pide referencias, chequea el website del artista, o su cuenta de Instagram, para ver, retratos que ya haya realizado, y así tienes una guía para ella, como, esto que hiciste me encantó, mi estilo es tal, esto es lo que quiero hacer, y lo más importante considero, que es que te sientas identificada, con el trabajo de ella, y que conectes, porque finalmente, hay personas que no están cómodas, haciendo una sesión de fotos, y es muy importante, que tú te sientas, súper cómoda, para hacerlo, porque se va a transmitir, en tus fotos también, entonces, al final, a veces es, es un tema de, de nuevo, de conexión y relación, sí, cien por ciento, y a la hora de pensar, es que es, es eso, y a la hora de, por ejemplo, ya escogiste la foto web, cheque, ¿qué fotos vas a tomar? Entonces, tienes que identificar, si esto va a ser, un, un shooting, de tu marca, o un content shoot más, solo quieres retratos, y solo quieres fotos lifestyle, porque si es un, un shoot contenido, de tu, digamos, un brand, content shoot, tú tienes que pensar, en el concepto, de tu marca, no solamente vas a hacerte, las imágenes genéricas, que es un, un retrato lindo, con la mano puesta en la cara, o mirando hacia otro lado, con un café, o algo, sabes, que puede ser, tanto para, eh, una persona, que está dedicada, a, eh, dar cursos, de hablar en público, como puede ser usado, por una, persona, en, eh, una coach, por decirte algo, entonces, cuando tú tienes, ya identificado, imagínate que vamos a hacer, la, el content shoot, de tu marca, tienes que identificar, el panorama completo, y dónde va a vivir, este contenido, porque no solamente vas a invertir, hoy para hacer fotos, para tus redes sociales, tú quieres invertir, para hacer fotos, y tener, de tu, eh, para tu press kit, las fotos que tú vas a dar, cuando te pidan, la biografía, o podcast, o a la host del podcast, que te lo está pidiendo, si vas a tener, qué fotos quieres, para tu página web, también es, es importante, si tú tienes una página, no tenemos, a veces estamos como, no, súper complicado, no quiero ni pensar, en una página web, imagínate que son, tres cosas, tu página de inicio, tu sobre mí, y tus productos y servicios, cómo tú puedes ayudar a alguien más, cómo lo que tú estás haciendo, beneficia a alguien, y tú piensas, en qué imágenes, vas a usar para qué, si, tú vas a planificar tus fotos, en base a tus business needs, y a cualquier otra necesidad, que tú quieras llenar, con esas imágenes, tú ya piensas, de qué tú quieres hablar, y cuando tú sabes, de qué tú quieres hablar, tú vas armando las imágenes, que tú, por default, necesitas, como, tus imágenes must have, si tienes dos horas, para hacer un shoot, tú tienes que sacar, estas 15 imágenes aquí, todo lo demás, es un hermoso bonus, pero tienes que salir de ahí, con estas 15 fotos, entonces, una vez que tú vas con eso, eres mucho más eficiente, con tu tiempo, y con el tiempo de la fotógrafa, porque estás sacándole, el mayor provecho, a esa inversión, porque, después vamos a hablar, del styling, y de todo lo demás, pero, estás invirtiendo, si decides hacerlo, y contratarlo, estás invirtiendo en maquillaje, en por lo menos algo de, si te vas a arreglar el cabello, entonces, quieres de verdad, poder, planificarlo, lo mejor posible, entonces, lo que más recomiendo aquí es, primero, ya sabes que vas a hacer, un brand shoot, perfecto, eso incluye, un montón de cosas, tú decides, qué cosas quieres, quieres tener ahí, y armas tu, así como armas Pinterest, para lo que sea, vas a armar uno, para las fotos, que quieres replicar, para las fotos, que tú sabes, que quieres tener, con elementos de tu marca, para las fotos, que quieres usar, específicamente, para tu homepage, las fotos, que quieres usar, específicamente, para hablar de, en particular, entonces, una vez que tienes, tu inspo, tu Pinterest, ahí ya tú tienes, una idea, y tú lo puedes compartir, con las fotógrafas, para que también, tenga la idea, pero aparte, de un, de un, board en Pinterest, también es bueno, que tú tengas, un documento en Excel, o tengas, un documento en Word, o lo que tú tengas, más cosas, donde puedas decir, qué tipo de foto, quiero tener, para qué, la quiero usar, y dónde va a vivir, y también, el tamaño de la foto, porque puede ser que, no sé, tomaste, 30 fotos, y 25, están en vertical, y la foto hermosa, que tú querías usar, en tu, en tu, en el landing, o en tu homepage, la querías en horizontal, y no la tienes, entonces, es poder entender, qué tipo de foto, tú vas a querer, en qué formatos, para qué, porque un formato horizontal, siempre lo vas a poder cortar, y lo vas a poder, editar, para usarlo en social, más vertical, o para usarlo de otra forma, pero, todo esto, tienes que planificarlo de antemano, para que después no quedes, es mejor que te suben fotos, a que te falten fotos, y para esto, bueno, al final, te planificas, otra cosa, que es importante, bueno, aquí yo quería decir, como que en realidad, esto tú evitas, de que estén, dando vueltas, en el sitio de la foto, porque, yo me he hecho fotos, pero, no he llevado, este listado, o sea, yo ahora ya, para mis próximas fotos, sí voy a llevar, todo mi listado, yo había llevado, algunos props, porque yo sabía, como en general, las ideas que yo tenía, pero, no tenía, como súper, establecido, para que lo quería, y el problema, con eso es, que, me funcionan, esas fotos, todavía yo las uso, pero son súper generales, llega un punto, que yo después decía, pero yo tengo esto, súper específico, y no sé qué foto hacer, y me pasa mucho, ahorita, con los aceites, es como que, ok, yo necesito fotos, los aceites, déjenme ver, qué me invento, y hacerlo en la casa, por suerte que ahora un iPhone, tira fotos, good quality, y resuelve de una, exacto, pero, llega un punto, que uno quiere, como que verse, aún más profesional, y cuando uno piensa, ok, esto va a ser para stories, porque se nota, cuando es una foto, hecha para stories, y se nota, cuando es una foto, hecha para el feed, y se nota, cuando ya, como dices, para, vamos, a no hablar, ni siquiera de páginas web, vamos a hablar de, no sé, LinkedIn, de tu, de tu, cover en LinkedIn, o cover de tu página en Facebook, o cover de Twitter, o sea, a mí me hubiera encantado saber todo esto, antes de, así que, tomen nota, si se van a tomar una foto, por favor, tomen nota, ok, ahora, por favor, sigue. No, y es lo que tú dices, a veces no lo tomamos en cuenta, y son cosas tan sencillas, que aquí no estamos inventando la rueda, de ninguna forma, es traer esa información, que a veces por estar en el corre, corre, y estar planificando, y haciendo todo, especialmente cuando estás emprendiendo, estos detalles, se te, se te van, porque al final, lo que es importante para ti, son tus fotos, pero, podemos irnos a un nivel de detalle, dependiendo de lo que tú necesites, y considerar, las necesidades de tu negocio, dentro de ese, dentro de esa sesión de contenido, porque finalmente, no es solamente para tomarnos las fotos lindas, estas fotos tienen un propósito de negocio, y lo que tú dijiste, por ejemplo, parte de, de estas, de estas imágenes, tú tienes tus retratos, que quieres tener, para poder, tenerlos profesionales, para usarlos en, como tus perfiles, y para usarlos en, diversas, plataformas, pero también quieres tener fotos, en acción, en acción, en lo que tú haces, tú, tu equipo, y tú, estás constantemente hablando, de los beneficios, de los aceites, estás constantemente hablando, de bienestar, tú quieres poder tener, imágenes tuyas, ahora mismo, no estás dando una charla, no estamos necesariamente saliendo, a dar charlas en vivo, pero tú quieres poder, tener una foto, donde tú estés, frente a la computadora, hablando de esto, quizás, una foto desde atrás, donde se vea, tu, tu presentación, y se vea, que estás hablando de, tu topic, y se vea, qué es lo que estás haciendo, y tú puedas, comunicar un día, vamos a tener esta charla, en tal momento, etcétera, y puedes tener una foto tuya, hablando de esto, y lo puedes tener también, en, en otros espacios, no solamente en tus partes, en tus contenidos de redes sociales, entonces, todo eso ya lo vas pensando, porque, tú puedes tener esos, tres rubros de contenido, tu portrait, tu lifestyle, y tus imágenes en acción, y en acción puede ser algo diferente, para cada persona, pero, lo que tú quieres, es poder incorporar, y ojo, que aquí también entra producto, porque tú puedes, como decías, tú tienes, tú puedes tomar las fotos de la casa, con los aceites y todo, pero también es importante, que tú sepas que, tú vives, este estilo de vida, entonces, como tú, estás usando estos aceites, en tu estilo de vida, y como tú, lo estás promoviendo, entonces, ideal sería tener también, fotos tuyas en acción, ya sea, con el aceite, echándole una gota, a tal, X, a algo, o, estás, colocándolo, en, en el difusor, para esto, o estás haciendo, o estás promocionando, productos de la gama, que, de los aceites que vendes, entonces, son tantas cosas, o los estás usando, estás explicando, beneficios, o sea, hay tantas formas, de poder crear contenido, que sea, para tu negocio, y que sea, para vender, más allá, de nuevo, de las fotos lindas, entonces, es simplemente, meterle un poquito de mente, y ser estratégica, con tu contenido, así como eres, con el resto, de los ruros, de tu negocio, entonces, una vez que ya tienes, inspiración, y que ya tienes tu, el shot list, digamos, en Excel, y sabes, como para que, no se te vayan, esas 15 fotos, que tú tienes que sacar, piensas en los props, como mencionaste antes, tú sabías más o menos, qué querías, qué props, y, tenemos dos tipos, por lo menos, este desde mi punto de vista, tienes los props genéricos, tus libros, tus lápices, tus cuadernos, tu computadora, etcétera, ese tipo de, elementos que usamos, la mayoría de nosotros, exacto, las que todos los emprendedores tienen, la computadora con el cuaderno, eso, y en tu caso, tú tienes tu micrófono, y tú tienes tus audífonos, y tú dices, tú además, tienes un podcast, entonces, tú quieres tener tus imágenes en acción, ya sea en este momento, hablando conmigo, grabando un podcast, o, haciendo la foto más, en otro sitio, y más, más linda, y más como, tú, súper, como, en tu elemento, y pueden ser fotos mirando hacia la cámara, pueden ser fotos más mirando hacia otro lado, más candid, pero al final es poder tener esa batería de contenido que te pueda, que tú puedas utilizar dependiendo de la situación, y, para, props específicos, volviendo a tu ejemplo, llevarías un difusor, aceites esenciales, otras gamas de productos, pensando en makeup artist, tienes tus maquillajes, tus brochas, tus espejos, entonces, finalmente, depende de cada persona, qué props vas a querer llegar, y eso nos lleva también, a la locación, dónde tú vas a estar, que pueda ser, o que tenga sentido, para las fotos que te vas a tomar, si es algo que tiene que ver con el concepto de tu marca, tú puedes escoger un lugar, que tenga los colores de tu marca, tú puedes escoger un lugar, que sea, relevante, para lo que tú estás haciendo ahora mismo, o tú puedes hablar con algún espacio, que te guste, y les puedes preguntar, uno, les cuentas, qué es lo que tú quieres hacer, porque es súper importante, que contactes al lugar, porque tú puedes llegar a hacerte fotos, a un café, o a algún restaurante, pero puede estar lleno de gente, tú no sabes si hay un evento ese día, llegaste y estás cerrado, perdiste tanto tiempo, llama antes, pregunta, hey, quiero hacer esta sesión, ustedes cobran por el espacio, o es por consumo, o cómo puedo, realizar esto, y te pueden decir, bueno, de repente, estás antes de que abran, de repente, estás en un horario cífico, ellos te pueden guiar también, y al final, es un win-win, porque tus fotos van a estar en ese lugar, y de alguna forma u otra, puedes terminar promocionándolo, entonces, por eso, también ten dos o tres lugares en mente, en caso de que alguno no funcione, ya tienes un plan B, pero sí, no recomiendo que llegues a un lugar, y te tomes las fotos, ahí, sin verlo antes, y demás, porque, si vas a llevar cambios, si vas a llevar, porque esa es otra cosa, saltando a los outfits, si tú te vas a querer cambiar, y vas a querer llevar diferentes, pintas de ropa, necesitas también entender, si tienes un espacio, para que te puedas cambiar, si es accesible, o sea, son tantas cosas, que a veces no consideramos, que necesitas tener en mente, entonces, ¿qué te vas a poner? ¿quieres hacer un mix and match con tus colores? ¿tienes colores de tu marca definidos, o no los tienes definidos? ¿vas a ir con jeans, un blazer, o eres más de ropa deportiva, o tacones, o zapatillas, o sea, todo esto tiene que representar, quién eres tú, porque esa es la razón, no estás tratando de ser otra persona, estás tratando de, ser la máxima expresión, de que eres muy host, entonces tienes esta oportunidad, para hacerlo, y ahí también va esa parte, de maquillaje y peinado, si te quieres hacer, sabes, tu clásico puero, o te quieres hacer ondas, o si te quieres maquillar tú misma, lo que tú decidas, decídelo con algo de tiempo, para que puedas tomar la decisión, de contratar a alguien, si lo vas a hacer, o para que te planifiques, en organizarte, y en saber, tienes que estar lista, a tal hora, y ahí ya tú cuadras, todo lo que tienes que, que cuadrar, y seguir con tu día. Claro, y, y eso de los outfits, yo creo que, que ahí uno debe, hacer como la separación, de quién es, o sea, de quién uno es, versus su marca, porque nosotros, como seres humanos, yo siento que tenemos, we have so many layers, o sea, no somos una sola cosa, pero con nuestra marca, sí tenemos que tomar decisiones, de que no podemos ser todo, para todo el mundo, entonces, muchas veces, o sea, y esto ya es yo, del punto de vista de marketing, yo soy de las personas, que yo tengo mi target, yo tengo mi nicho, pero, yo estoy parte de mi nicho, entonces, yo digo que, cuál es la selma, que pertenece full, a ese nicho, entonces, that's the one, I'm going to dress for, o sea, esa es la que yo me voy a vestir, porque como les digo, o sea, yo hago yoga, pero también hago flamenco, entonces, si en soulful, yo vengo con todo un vestido flamenco, no hace sentido, entonces, es también tomar ese tipo de decisiones, totalmente, es que lo dijiste, y viste en el clavo, porque al final, si tú tomas las decisiones, de cómo tú vas a show up, en esta sesión, en base a lo que tú crees, que la gente va a querer ver, o en base a lo que vas, en base a lo que, entre comillas, va a complacer a todo el mundo, y las fotos que van a, a tocar a toda tu audiencia, no, no va a pasar, vas a terminar haciendo algo, que quizás sea genérico, que quizás no conecte, con quien realmente, podrías conectar, y quien potencialmente, podría convertirse en un cliente, entonces, es poder entender que sí, no eres para todo el mundo, y es, hacer esta sesión, en base a lo que tú representas, siendo lo más auténtico, que tú puedes hacer, para ti, y para esa clienta, y si lo estás poniendo, como, esa, como lo dijiste, si lo estás poniendo, como tu marca, y estás haciendo esa sesión, es, no perderte en el, en el ser, todo, para todo el mundo, porque no, no vas a lograr quizás, el resultado que, que lograrías, siendo tú, exacto, uf, o sea, yo siento que fue un súper episodio, se pasó el tiempo volando, total, yo estoy revisando, a ver si, de los, de los, de los checkpoints, que habíamos puesto, yo creo que no se nos escapa, nada, pero, en realidad, o sea, a todo el mundo que nos está escuchando, está emprendiendo, y no había decidido, hacer un shoot, que lo haga, y lo mejor, es que hoy en día, hay, como que una gama, tan grande, como que un spectrum, tan grande, de fotógrafos, que no son carísimos, o sea, son súper, eh, como, accesibles, accesibles, sí, si nos escapa, algo más, yo estoy revisando aquí la lista, yo creo que, yo creo que, yo creo que we're set, y de nuevo, como para todos los que están escuchando esto, es simplemente, este es un episodio, como un friendly reminder, porque aquí no hay información nueva, y no es algo que estamos diciendo, wow, la votamos con esto, no, es como información tan básica, que se nos olvida, y que, es tan crucial, para que tú puedas, sacarle el mayor provecho, a esta inversión, porque como dijiste Selma, al final, si hay un espectro, súper amplio, y todo va a depender, de con quien tú conectes, para hacer estas fotos, pero, esto, o sea, estamos hablando de, 200 a, 400, 500 dólares, es una inversión, entonces, creo que para tú, sacarle el mayor provecho, ten esto en cuenta, eso es todo, tener esto en cuenta, para que sientas, que realmente estas fotos, y este contenido, va a ser, útil para ti, durante los próximos, 2, 3 años, entonces, es, es simplemente eso, hacerle el favor a, The Future You, tomando las mejores decisiones, hoy, y, algo que, lo único que veo, que se nos escapaba, es el tiempo, y eso lo vas a definir tú, con tu fotógrafa, sea, dos horas, creo que es una, es un tiempo ideal, para sacar una cantidad, de retratos, buena, pero eso va a depender, de los paquetes, y de todo, y eso creo que, es lo mejor que hay, o hay mucha flexibilidad, de ajustarse a tus necesidades, entonces, es encontrar a la persona, que pueda hacerlo, claro, porque hay fotógrafos, que trabajan por horas, pero hay fotógrafos, que trabajan por, how many shoots, o sea, hay fotógrafos que dicen, yo te doy, no sé, 100 fotos, por el tiempo que sea, entonces, duran, no sé, tanto tiempo, y te dan esa cantidad de fotos, hay otros fotógrafos, que son, dos horas, todas las fotos, que salgan en esas dos horas, yo personalmente, a mí me gusta más, ese tipo de fotógrafos, porque, unos, yo me siento, que salgo con más fotos, y con más, eh, flexibilidad, porque yo todavía, o sea, yo me tomé una foto, hace un año y medio, y yo todavía las estoy usando, entonces, eh, yo siento que eso da, más flexibilidad, pero esa es mi recomendación, ay, le di a esto, esa es mi recomendación, y cada quien, total, Selma, y de nuevo, cada quien, aquí, ojo, que esto es, tú, toma lo que te aporta, y descarta el resto, esto es, cada quien tiene su realidad, y cada quien tiene sus preferencias, entonces, yo tengo las mías, Selma tiene las suyas, y es lo que te funcione a ti, yo estoy de acuerdo contigo, yo también prefiero mil veces, las fotos que podamos sacar en esas dos horas, y ya yo voy escogiendo, las que yo quiero, pero de nuevo, todo depende de con quién estés trabajando, y con quién te sientas cómoda, y qué paquetes se acoplen a ti, exacto, exactamente, pues, o sea, yo creo que esto fue un golden, no sé, 20 minutos, 30 minutos, porque fue, o sea, súper express, pero me encantó, porque está súper on point, y yo siento que todos los emprendedores, es más, ni siquiera emprendedores, cualquier persona que quiera empezar a trabajar su marca personal, para cualquier cosa, debe hacer esto, mil gracias por acompañarnos, y por todas estas lecciones de sabiduría, de relaciones públicas, si nos puedes compartir, of course, como siempre preguntamos en Soulful, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces, para tener un estilo de vida Soulful? Bueno, aquí, lo fundamental, para mí, es, mi rutina, de la mañana, porque realmente, se tea la base, para mi día, y, yo empiezo, con una taza de café, el 99.9% del tiempo, a veces es un té verde, pero, siendo honestas, mi café, a veces hago mis respiraciones, o simplemente me quedo con mi café, 5, 10 minutos, sentada en el sofá de mi casa, contemplando, el silencio, la nada, es, fabuloso, y luego, ya sea que leo algo, o, tengo, alguno de los cursos, que compré en pandemia, que, claramente no he terminado todavía, hago 20 minutos de eso, entonces, ajá, que nos dio cursitis, y la verdad es que, mucho lo tomé, de las, de ese golden hour, de, de 5 a.m. club, que, realmente es como, esa hora en la mañana, en la que tú puedes empezar, tu día, de otra forma, entonces, creo que, desde ahí, fue mi inspiración, para hacer este, este cambio, y tomar mi rutina matutina, mucho más, en serio, y como algo sagrado, y eso te digo, que es, mi, eso es mi, esa rutina, son mis tres tips, estar en silencio, en la mañana, contemplar, pensar conmigo misma, leer algo, aprender algo, y, algo de movimiento, sea, algo de yoga, o dependiendo del día, si me siento, para entregar un poquito, más fuerte, o salir a caminar, escuchar un podcast, o algún audiobook, pero, se sume, en esa rutina matutina, y esa rutina, de verdad, que, que es clave, o sea, yo, yo también me leí, el 5 a.m. club, si no se lo ha leído, por favor, léantelo, o sea, yo siento que cambia vidas, todo el mundo, todo el mundo, cuando se lo lee, se quiere despertar, a las 5 a.m. el tema es que, no todos, total, total, no todos duramos, no, no, amiga, yo soy parte, no, 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 yo soy parte del 6 a.m. club, todavía no logro, ser parte del 5 a.m. club, pero, hacia allá vamos, sí, exacto, yo también, pues, Jits, mil gracias por compartir, tus super tips, de nuevo, y recuérdales a las personas, dónde te podrían encontrar, mil gracias a ti, a todos los que nos están escuchando, y me pueden encontrar en, arroba PR for wellness, o arroba Jits García, y ahí pueden, hacer click, y ver un poquito más, buenísimo, pues, gracias a todos, por escucharnos, y por acompañarnos, si tienen alguna pregunta, me pueden inscribir, directamente, en mi Instagram, por mensaje directo, en arroba, solful vibes, rayita abajo, al final, o también me pueden, mandar un email, a selma, arroba, solful vibes, punto com, les mando, un fuerte abrazo, namasté, y, 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 y,